¡Qué milagro! La autopista, que lo estábamos viendo en imágenes, se había quedado dormido al volante y dio un violento giro a la izquierda, pasándose de carril contrario y embistiendo a otro vehículo de carga. Luego dio un leve impacto el conductor del vehículo que venía en dirección contraria, salió disparado por el parabrisas y milagrosamente se fue caminando. Este sí que empezó a contar desde ese día, ¿no? Debe tener unos pocos días de vida este hombre y empezará a contar nuevamente una nueva fecha de cumplimiento. Gracias. 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 Gracias.